You're familiar, you're familiar So if you don't know about that age, you'll probably get familiar You're familiar Cuentan que una serpiente Vivía en la cueva de una montaña En una zona de la India Y tenía atemorizada toda una aldea Ya que no dudaba en morder a todo aquel que pasara por allí Pero la serpiente comenzó a quedarse muy sola Ya que ninguna persona quería acercarse a esa cueva Y un día decidió pedir consejo a un sabio que vivía cerca de allí Necesito un consejo, dijo la serpiente ¿Qué sucede? Le respondió el maestro Nadie viene a verme Porque hasta ahora Todo el que se acercaba Recibió un mordisco envenenado Y ahora Todos me tienen miedo Es normal que te tengan miedo Si no haces otra cosa más que atacarlos Lo que debes de hacer es dejar de morderles De acuerdo, dijo la serpiente No lo haré más La santidad era tal del maestro Que se corrió la noticia De que había domesticado a la serpiente Y la había convencido De que practicara la disciplina de la no violencia Al poco tiempo Los habitantes de la aldea Habían descubierto que la serpiente Se había hecho inofensiva De modo que se dedicaban a tirarle piedras Y arrastrarla de un lado a otro Agarrándola por la cola La pobre y apaleada serpiente Se arrastró una noche hasta la casa del maestro Para quejarse El maestro le dijo Amiga mía Has dejado de atemorizar a la gente Y eso no es bueno Pero si fuiste tú Quien me enseñó a practicar la disciplina De la no violencia No Yo te dije que dejaras de hacer daño No de silbar